Listo en esta parte del partido Batazo de Fly, altísimo que va buscando atrás El center y el left, la bola chocó allá en lo profundo Va rumbo a segunda, Asensio anotó sin problemas Aquino la primera para el equipo de los Tigres Van reservas, el banco de todos los dominicanos Donde acumulas puntos Al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Van reservas Este jugador llegó sano y seguro con Mexana Con Mexana vive una vida sana Carrera anotada Carrera que llega a ti gracias al décimo censo nacional de población y vivienda Se parte, participa del censo del 10 al 23 de noviembre 2022 Pero tú viste de dónde sacó ese lanzamiento el bateador Asensio Es increíble, hay que darle todo